Esta oportunidad de saludar con mucho cariño y aprecio a todos los hinchas de acá en Chiclayo y bueno, un abrazo muy grande. Que contentos por volver a reencontrarnos no solamente con el comando técnico, sino también con los dirigentes, los excompañeros, que con algunos nos vemos, pero con la gran mayoría, a veces por la distancia nos vemos, así es que es una bonita tarde para nosotros. Todos estamos juntos, tenemos un grupo que a diario conversamos y que nada, me quedo con este lindo grupo. Fui parte del campeonato del 2011, me fui a mitad de año a Italia, después de estar un año y medio acá y la verdad que yo la pasé súper bien en Chiclayo. El recibimiento de la gente hoy también ha sido espectacular, así que contento de ver a la gente más que nada. Agradecer a todos los hinchas por ese cariño, por ese agradecimiento a nuestros campeones, a nuestros campeones del 2011. Que hoy le estamos haciendo un homenaje de gratitud por lo que han entregado, por lo que nos dieron esa estrella. Se están mencionando en este momento los nombres de todos los jugadores que participaron de aquella temporada. Y ahora están posando precisamente los futbolistas para la fotografía del recuerdo. Bueno, que la gente se pone de pie para poder alentar al equipo. Con las alineaciones de cada conjunto. La luchaba Chiro que la marcación era de Franco el Cabezón Mendoza. Viene el balón picado. Ahí está Fernando García. Sabine Fernando ya está en el área, le puede pegar. ¡Tiro! Aparece Diego Penny. Pegando el balón para el Pana Tejada. La marcación de Alfredo Rojas. Sigue el Pana, va entregando para la Comba Cueto. Comba Cueto para el Pana. Le entrega un pase en profundidad. La agarró por sorpresas, Pana. Piendo acá el apoyo de algunos colegas que están al rato de campo. Para que nos ayude con la confirmación. Por el momento se queda invitado. Se viene Rinaldo Cruzado. Ahí está Rinaldo. Entrega para Cachete Zúñiga. Va a sacar el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Juan Auris Dorado apareció. Israel Zúñiga para anotar el primero del partido. Uno para el equipo dorado. Cero. Para el equipo rojo, Alan. El cabezón Mendoza. Mete el bombazo hacia adelante. Vamos a ver que puede aparecer Cueto. Ahí la lucha. ¡Tirol! ¡Gol! De Juan Auris, equipo rojo. ¿Lo anula? ¿Qué pasó? Está en posición de adelante. Ahí, ahí, ahí. Ahí se va metiendo el equipo dorado de Juan Auris. La está pidiendo Mauricio Montes. Avanza Cachete. Puedes jugar con Rinaldo Cruzado y ahora tiene ahora Joaquín Molina. El balón que viene para Israel Zúñiga. Reclama falta y penal. Cobró pena el árbitro. Y parecía que la había, ¿no? Al menos la caída fue aparatosa. Ahí está Rinaldo Cruzado entonces. Corre para el balón. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Juan Auris dorado. Rinaldo Cruzado de penal. Pone el segundo del partido. Dos. Lo vemos muy fino a Cachete suyo. Se viene la oportunidad para... Se viene el equipo rojo. Ahí está Cueto, Cueto, Cueto. Pasó cerquita ese balón. Anderson Cueto. Joel Herrera. Lo que sí te puedo pronosticar a Duvenel. Hay un error ahí. Te digo, Penny. Ahí se viene Fernando Pizarreto García. ¡Gol! ¡Gol! De Juan Auris rojo. Fernando Pizarreto García pone el descuento por ahora. Dos a uno el Mercador. Con celebración incluida Pizarreto. Mirando a las tribunas también. El cabezón Mendoza. Sigue Mendoza con la pelota. Va jugando por un costado. Ahora para Fernando García. Está militado. Se mete Fernando García. Está solo. Avanza García. Vamos García. Sigue Pizarreto. Mete balón para el Pana. El Pana. El Pana. El Pana. ¡Ah! ¡Ay, Pana, lo que te perdiste! ¡Ay, ay, ay! Que se han mantenido a lo largo de la seña. Y alguna razón debe haberse. Ahora sí. Ahora sí se viene el Pana. Señoras y señores. Se viene el Pana Tejada. Avanza Tejada. Ya salió Penny de su zona. Cuidado. Viene el remate del Pana. ¡Ah! Ese balón que pasa cerca y se pierde fuera del campo. El Chiroque puede jugarle con Cachete Zúñiga. Está Rinaldo Cruzado por su costado. Sigue Chiroque. Sigue Chiroque. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiroque! ¡Ah! Se acordó Chiroque en su buenos tiempos. Le falló la cintura al final, ¿no? Pero nos regaló al menos unos segunditos de lo que... Johnny Lallopu. El balón para Cuto. Guadalupe. Sigue Guadalupe con la pelota. Avanza Guadalupe. Se toma su tiempo. Puede entregar. Quiere hacer la de Ronaldinho. Quiso hacer, ¿ah? Pero todavía no acabo, venía. Se viene. A ver. ¡Uy, el Cuto! ¡Ahí está el Cuto! ¡Ay, Cuto! Como en su tiempo de delantero en la U, ¿ah? Claro, claro. Se viene otra oportunidad. Y creo que la gente está pidiendo ya el gol del matador Tejada. Ahí está Luis Tejada con la pelota entregando para Joel Herrera. Sin comentario. Bueno, esto fue un blooper. Esto sí fue un blooper, ¿no? Revisión a Joel Herrera que ahora está jugando como delantero, ¿ah? Ahí está. Ahora sí, va por su revancha. Joel Herrera, cuidado. Buena jugada de Joel Herrera. Pégale, 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 pégale. ¡Oh, bien! ¡Joel! Buena proyección del equipo dorado. Avanza Cachete. Sigue Zúñiga con la pelota. Puede sacar el remate Cachete. Entrega ahora para Montes. Sigue Montes con la pelota. Se anima a rematar. Aparece muy bien Paul Pantoja. Daniel, Joel Herrera, desde los primeros minutos ya, intenta ir en busca del arco rival. Sigue la oportunidad de Couto, Daniel. Ahí está Couto. Guadalupe sigue Couto. A veces Couto se mete Couto. Hizo la de Ronaldinho. ¡Ay, ay, ay! ¡Gol, gol, gol, gol de Couto! ¡Gol! De Juan Auri su equipo rojo. Luis Guadalupe apareció para anotar de Taquito con la fe que es lo más lindo de la vida. Diego Penny la vio pasar. Y continúa Daniela. Luis Guadalupe con su show. Con las pintas del estilo brasileño. Y en esta oportunidad sacó el Matamoscas. Con la redonda. Entrega para Rinaldo Cruzado. Va metiendo el balón ahora para Chiroque. Se proyecta Chiroque con esa pelota. Buena jugada. Le dejaron la pierna. Lo engancharon a Periquito Chiroque. La comba Couto. El balón que viene para el pana Tejada. Ahora sí. Se acerca Tejada. La marca suena de Guisa sola. Ahí está Tejada. Solo, 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 gol. ¡Gol! De Juan Aures, equipo rojo. Apareció el goleador. El 9. El que besa la camiseta del ciclón. Un gol o una gambeta de Chiroque para que la gente se vaya realmente contenta a sus hogares. Ahí está Periquito. Ahí está Chiroque. Ahí está William. Toque de taco de William. Se mete Rinaldo. 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 ¡Gol! De Juan Aures, equipo dorado. Apareció Cachete Zúñiga para anotar el tercero del partido. 3 a 3 el marcador. Cabezón Mendoza creo que es el que está haciendo. Sí, es Franco finalmente, ¿no? Se vino la opción. Cuidado con él. Cuidado con ese balón. Hoy no le va a salir nada a Llewell Herrera. Ahí está Couto con la pelota. Ya pasó el medio campo. Avance a Couto. Entrega el esférico hacia adelante. Para Cueto. Va a recuperar ahora a Valle Rambla. Se molestaba el Couto. Ahora sí se molestaba porque lo hicieron correr en vano. Entregando el balón para William Chiroque. Ahora con Couto Guadalupe. David y Goliat. Otro duelo ahí. ¿Qué tal duelo, no? ¿Qué tal duelo entre... Daniel dice Daniel Navarro. Tomamos saludos, Daniel. Saludos también. Gracias, Daniel. Gracias. Richard Piero dice falta Pacheco, Renjifo. ¡Uh! Caleza. Bueno, son algunos de los jugadores que también estuvieron diciendo. Terminado el encuentro. Nos vamos a penales. ¿Pusas te preguntado? Mira. Para la tanda de penales. Ahí se viene Rinaldo Cruzado. Le va a pegar al balón. Tiro. Ataja. Paul Pantoja. Ahí está Franco Mendoza. Vamos a ver. Buena. Buen gol. Gol, 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 gol. Gol del equipo rojo. Se viene Bimba Quirol. Le pegó. Golazo. Gol de Bimba Quirol. Ahí está Luis Tejada. Se viene el pana. Se lo taparon al pana. Ataja. Diego Pena. Bien, Diego Pena. Ahí está Periquito Chiroque. Le va a pegar al balón. Tiro. Gol de William Pellito Chiroque. Le pega Cueto. Gol. Anderson Cueto. Gol. Se acerca el flaco Sánchez. Tiró. Gol. César Sánchez. Viene que va a la Tiroco. Atento Penny. Ahí está el balón. Gol. José llegó a la Tiroco. Ahí se viene Cachete de Zúñiga. Le va a pegar a la pelota. Tiró. Gol. Gol de Israel Zúñiga. Gol de Israel. Guadalupe. Ahí está Luis Guadalupe. Le va a pegar a la pelota. Atento Penny. Tiró. Cuto. Gol. Nuestro capitán. Gol. Así fue la celebración. Así se celebró el año 2011. Ahí se viene Montes. Ahí está Mauricio Montes. Le va a pegar a Mauricio Montes. Tiró. Gol. Gol de Israel. Toma su tiempo. Le va a pegar a la pelota. Se lo tapa Penny. Ganó el equipo dorado. Es uno por los campeones. Y así como en el 2011, Uganiel fue figura a Diego Penny en la final, en los penales, hoy también. Aunque es un partido, por supuesto, de homenaje. No es una pelota.